¿Qué tal? Les saluda Baruch Lara del Grupo 421. Vamos a hablar de la referencia número 7, la cual inicia diciendo lo que odio. Habla de que odia la crueldad hacia las personas, hacia los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todo esto habla de que ahora los personajes, las profesiones, todo está muy desviado de su función. Ahora todo se trata de competir, lejos de hacer equipo y que todos salgan adelante juntos. Realmente en estos tiempos el capitalismo ha alcanzado muchos de los valores fundamentales del país. Por eso es que los puestos de trabajo están desvalorizados cuando deberían de tener más valor. Por ejemplo el de los docentes que deberían ser llamados educadores. ¿Qué es el capitalismo?